¡Holositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como estamos viendo, estamos en el juego del búnker que a mí me gusta bastante, así que vamos a pillar las cosas estas, vale el bebé ha crecido, vale, esto, 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 esto Poca, felicidad en el refugio, vale, 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 necesitamos, vale, el bebé ha nacido bueno, 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 demasiadas cosas, vale, entonces esto va a ir aquí, necesitamos energía, destruir no puedes destruir esta sala porque hay, vale, ya sé cómo se destruye, chicos, las salas vale, voy a hacer una cosa, borrar, sí, ok, vamos a empezar uno de nuevo, vale esta vez lo vamos a intentar hacer bien, vale, crear refugio, nos saltamos esto porque ya lo sabemos, para empezar necesitamos alojamiento, vale, que el alojamiento va a ir aquí, eso va a empezar, alojamiento, generador de energía, esto va aquí, generador de energía, generador necesitamos alojamiento, vale, necesitamos depuradora, vale, va aquí, yo ya estoy poniendo todo ya directamente y así no me tengo yo que romper la cabeza, entonces para empezar, este señor va aquí, vale, esta mujer aquí, esta aquí, esta aquí, yo creo que lo he hecho bien, no, tenemos aquí, a cuatro, a tres trabajadores, generando energía, tenemos depuradora, vale, alojamiento, nos falta la cafetería, que van aquí todas, todas las cafeterías van aquí, vale, vale, entonces, este ascensor se quita, he hecho, he hecho, dame más chapas, por favor, vale, suben, vale, usamos press con éxito en sala uno, vale, entonces, esta chica va aquí, el chico este también, vale, necesitamos, cafetería, urgentemente, así que, tenemos que, a ver, subo el nivel a un moderador, vale, habrá que esperar, los moradores, explorando, vale, este está explorando, ok, vale, pensaba que había que subir el nivel a alguien, pero no, de momento no hay que subirle el nivel a nadie, vale, obtén 50 de energía, de comida, usa el modo express con éxito en sala uno, en una sala, perdón, suben, vale, esto y esto, en breves lo pasará, ya verás que sí, en breves pasará, aquí, aquí, por ejemplo, cuánto es el máximo de personas, no tengo la idea, vale, pero, conseguiremos más comida, o sea, conseguiremos comida, ah, tienen que haber dos, ¿no? vale, vale, entonces, esta imagino que se va aquí, a descansar, ok, ok, vale, entonces, tú, no, espérate, que, 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 que hace, esta, que hace aquí, esta, se va a ir aquí, un poco tarde, chiquilla, te ibas corriendo para allá, pues, un poco tarde, un poco tarde, vale, a ver, vale, nada, acaban, vale, modo express, lo he hecho bien, no, era eso, express, activar, con éxito, bien, vale, perfecto, 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 entonces, necesito, espérate, antes de nada, cafetería, ponerla aquí, para empezar, subimos nivel, subimos nivel, vale, una, y dos, vale, alojamientos, vale, necesito, necesito alojamientos, eh, necesitamos, chapas, pam, chapas, perfecto, gracias, vale, 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 me sirve, ok, vale, pues, entonces, necesito, vale, aquí, bien, porque hay un montón, y están trabajando en equipo, aquí hay, vale, perfecto, podemos subirlo, activar, express, con éxito, por supuesto, express, por favor, increíble, me estoy ganando muchas cosas, muchas, muchas cosas, muchas cosas, perfecto, tenemos éxito, estamos teniendo mucho éxito, espérate, que bajó el volumen un poco, ahí está, vale, esto, no sé lo que es, pero bueno, chapas, traje de elfo, una pala, chapas, vale, subimos de nivel, tenemos casi al 100%, el, vale, me gusta, me gusta, tenemos, tenemos bastantes chapas, subimos esto, vamos a poner alojamientos, vale, puedo seguir por aquí, vale, ok, me gusta, puedo seguir poniendo más alojamientos, vale, entonces, voy a poner aquí, depuradora, vale, depuradora, ponemos, eh, cafetería, ponemos, ponemos, vale, no, espérate, déjame hacer una cosa, quitar, vale, voy a poner aquí otra depuradora, vale, depuradora, vale, y se acabó el presupuesto, no hay más presupuesto, no hay más presupuesto, traje de elfo, por ponerle un traje, estamos en fiestas, no, pues, pues eso, así tiene un, una distracción, vale, esto, esto, agua, cámara, traje de elfo, ok, tenemos esto, que más tenemos, eh, 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 obtén 50 de agua, 150 de comida, obtención de energía, vale, esto ya lo tenemos más que superado, esto, eh, lo tenemos más que superado, entonces, aquí ponemos, eh, 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 depuradora, 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 nada, alojamiento, vale, ok, entonces, eh, necesitamos esta, aquí, vale, se desplaza, aquí, esta, también, vale, para ayudarle, eh, 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 de momento, creo que lo voy haciendo super bien, chicos, yo creo que ahora, vamos, ahora sí que lo tenemos bien el búnker, ahora sí que sí, ahora sí que sí, vale, perfecto, ahora está perfecto, esto sí es un búnker, esto sí que es un búnker, vale, lo tenemos, ahí, ahí está el búnker, espero que te haya gustado, si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este, y oye, ¿qué te ha parecido la mejora del búnker? hemos tenido que reiniciar, porque hemos mejorado el búnker, yo creo que ni tan mal, eh, no está nada mal, vamos a dejar esta aquí, perfecto, todo muy bien, y nada, nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós, osito.